Si te paso como a mí que al correr un juego en Winlator se quedaba la pantalla en negro. En este video te doy la solución a ese problema. La razón por la que esto sucede en la mayoría de casos, sin entrar a hablar chino técnicamente y de una manera que se entienda, es por el método de renderizado principalmente. Es decir, el modo de dibujado de los gráficos en pantalla. Tanto 2D y 3D. Entonces una de las cosas que debemos cambiar está acá. Nos metemos en editar contenedor. Primero recomiendo poner la misma resolución a la que configurarás el juego para jugar. Mientras más baja mejor te andará. Que una vez que te cargue el menú de configuraciones del juego, podemos hacer un truco del que te hablare luego. Y buscamos la opción de configuración. Offscreen Rendering Mode. Que es el modo de renderización fuera de pantalla. Esto trabaja por capas. El por defecto viene en FBO. Que es el método más actual y el que se usa como estándar desde DirectX 9 en adelante. Tenemos que cambiarlo por Back Buffer. Que es más antiguo. Luego ver si tenemos el Direct3D en Nered Windows. Ya luego es recomendable ver este otro detalle al correr el contenedor. En la configuración de WAN, en el menú de inicio. Seleccionamos el Windows de la época del juego. Como en mi caso el juego que voy a correr es Warcraft 3 del 2002, pongo Windows XP. Ahora al abrir el juego. Pasamos el intro del video cinemático. Puede que no cargue. Y luego si cargará los menús y el 3D. Que pasa ahora, que dependiendo de cual de los dos modos de renderizado uses de los que vimos antes. Y el driver gráfico que uses con tu celular. Se verá el juego pero no los videos y puede que tengas problemas con algunas cosas 2D como del menú, o puede que no. O se verán los videos y todo el 2D pero no se verán los gráficos en 3D. O directamente no se verá nada y quedará la pantalla en negro. Ahora ya pudiendo cambiar las configuraciones de video del juego. Puedes probar bajar la resolución y ponerla si puedes a una de 16 bits. Por ejemplo 640 x 480 a 16 bits. Y probar correr el contenedor nuevamente pero con la configuración FBO. Ya que en mi caso con una resolución de 16 bits y me ando con el FBO. Que este método de renderizado tiene mejor rendimiento y menos errores visuales. Si no, te tocara usar Back Buffer. Ahora probando una partida personalizada con Back Buffer. El juego se me queda trabado. Pero la campaña si puedo jugarla, solo que no podré ver las cinemáticas. Que realmente no me importa en este caso. Si en tu caso conoces otra solución, te invito a compartirla con nosotros. Y semane la segunda cuenta modernizada. Porque el juego se me queda trabado. Como en los sitúes, intentarla levantar. Como en nosotros no tenemos Espero que tú vuelva la segunda vez. La primera cuenta norabajo www.pc.pc.pc.a. Gracias.